Además, yo conozco al ingeniero, ¿por qué no? Debías informarte mejor, indagar a qué familia pertenece. Un hombre solo que vive en una casa donde hay una muchacha como Carmela, es un feliz. Ah, sí, vayan a un perverso que... Además, se dice que todas las tardes de Yisna que asusta por el rumbo del Calvario. ¿Yo? Mentira, cuesta mentira. Señorita, la buscan. ¿Qué es? No, tita, ahorita vengo. ¿Y esta es una niña? Este es un sargento de marina. ¿De marina? Eh, sargento de marina. Usted parece un capitán de caballería. ¿Qué? ¿Qué pasa, mamita? Lo van a matar. ¿Quién? ¿Cómo? Se la llevaron a la fuerza a sus papás. ¿A dónde? A San Luis, para que nadie la viera. Y el niño, yo lo tengo. Se lo quitaron. Pobre de mi niña. Se me partía el corazón de verla. Me dijo que le recomendaba al inocente que no se lo abandonara porque ella se iba a morir. Bandido. Pobre Josetina. ¿Pero será verdad todo esto? Yo no sé. Eso dicen. Hola, don Romero. Hola. Buenos días, don Salvador. ¿Qué tal, don Ignacio? No me metí otros días que no vi. Estuve fuera. He tenido la pena de perder a una persona de mi familia. Acompaño un sentimiento. Muy bien, gracias, don Ignacio. ¿Y usted, cómo está? Ya sabe, enfermo o así. Estómago, que no quiere ser bueno. Claro. Se empeña usted en comer tanto. Consejos no pido. Pido pulga o así para tomar. Enseguida. No, esa muchacha no tiene remedio. Ninguno. Ninguno, mi señor don Salvador. No sabe usted lo que se dice de ella por ahí. ¿Aún más? A ver, a ver. Diga. Pues la han visto escondiéndose por el rumbo del Carvario. ¿A quién? ¿A quién ha de ser? A esa chica. A Carmela. ¿Todavía siguen ocupando de ella? Yo no. Yo no, don Ignacio. Sabe usted que yo nunca digo nada. Repito lo que oigo. Nada. Pues no la hace. Porque yo nunca oía a usted repetirle al abuelo. Hombre, no hay que molestarse. Sí. No, para ustedes nunca hay nada que molestarse. No se excite. No se excite. Es que se va a usted a purgar y le puede hacer daño. No importa. Yo excito. Yo excito lo que quiero. Carmela, mujer, decente es. Y quien diga contrario, sinvergüenza es. No lo tome así. Su purga. Yo tomo como me da la gana. Y no tomo purga porque no me da la gana. Porque de usted nada quiero. Porque sinvergüenza es usted. No se ponga usted así. Caray. ¿Por qué me insulta? Yo no sabía que tuviera usted tanto interés por esa muchacha. Ah, de eso nada dicen todavía. Pues a ver cuándo comienzan a decir para yo empezar a romper cabezas. ¡Tú me traes!